Alma de niña Con cuerpo de mujer Eres tan blanca Como lo es un papel Que se dobla con fragilidad al viento Y es perfecto para escribir en él Una canción de amor Alma de niña Tú eres una mujer Alma de niña Te niegas a creer 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 Te niegas a creer